Y bueno, vamos ahora a Guatemala, donde una ráfaga de viento derribó una carpa y aplastó a decenas de personas. Esto fue en medio de la celebración del aniversario de una iglesia católica a la que habían acudido no menos de 300 personas. Entre ellas había familias completas con niños y miren, la aventurera arrasó con todo, incluyendo con los postes de hierro que golpearon a las personas en el proceso. 20 personas acabaron en el hospital y 50 heridas con lesiones menores. Acuéstalo, niña, ¿para qué lo hieres si lo quieres? Tú le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.